A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Allá en su Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 15 Más o menos de la mitad hacia adelante Dice así Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Una vez más Quiero que vea de dónde voy a comenzar Porque es posible que se lo lea unas dos o tres veces más Dice así En lo que necesitamos nada más Habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Y de una vez ya que está ahí El verso 16 dice El espíritu mismo o ese espíritu que recibimos Que dice Da testimonio o le da testimonio a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Pueden tomar su asiento Gloria a Dios En ocasiones se puede ver Como escuchar a la criatura Que apenas comienza a decir esa frase No sé No sé si ustedes han puesto atención en esto Pero por lo regular La mamá es la que Tiene esta experiencia Que tiene ese niño Que la verdad a mí me ha tocado Mirar a los niños Desde que nacen Hasta que Empiezan a caminar Y yo digo Si uno estuviera consciente Que cansado sería Porque La criatura nace La envuelven como un tamalito Y la ponen así boca arriba Y de ahí hasta que lo muevan No se puede mover Ahí está nada más Poco a poco ya la mamá viene Y lo pone boca abajo Con cuidado y ahí va Pero la criatura no se puede mover Después de eso La criatura solamente Pasea los ojitos para un lado y otro Pero no sabe hablar Oiga Si nosotros pudiéramos darle gracias a Dios Porque podemos hablar Pero como batalló la mamá Para escuchar hablar a la criatura Y que paciencia cuando Esperan que hable la criatura Porque la criatura solo se queda mirando Y la mamá quiere que diga Papá O mamá Es lo más fácil Y ahí está Abre la boca Para que la criatura lo vea ¿Verdad? Y le dice Pa Ma ¿Verdad? Le está enseñando a hablar Porque la criatura no sabe Gracias a Dios Porque hoy podemos hablar ¿Si me entienden hermano? El asunto es Que hay un nuevo nacimiento Hay una nueva vida Y les decía No se trata De ir a otra iglesia Yo les soy honesto A mi hay gente católica Que me dice Hermano Rodríguez Me gusta escucharle Porque explica Y me gusta Porque no nos maltrata Tanto a los católicos Como otros Aleluyas Que hay bárbaros Y Dice Nos gusta Escucharle Y yo quiero hermanos Que pongamos atención Aquí Y que no veamos Religión Que veamos La palabra de Dios Y que la Biblia Enseña Que una cosa Es nuestro nacimiento De nuestros padres Y que el nacimiento De nuestros padres Ya nos trae A nosotros La semilla del pecado Por causa Del pecado De nuestros primeros padres Nuestros primeros padres Pecaron Y ya se quedó ahí Algo que se le conoce En la Biblia Como una Naturaleza Pecaminosa Y de ahí Cada Hijo que nace Ya nace Con el pecado Ahí adentro Por eso Nadie nos puede Enseñar A pecar O nadie nos tiene Que enseñar A pecar Nosotros empezamos Practicando Desde niños ¿Verdad? Empezamos a mentir Desde que estamos Chiquititos ¿Verdad? Que quien le metió La mano al pastel Nadie ¿Verdad? Y ahí está el muchacho Con los dedos Todos llenos de pastel Empieza La mentira Empieza El enojo Empieza La rebeldía Con los padres Ya traemos El pecado En nosotros Nadie nos tiene Que enseñar Y así crecemos Pero Hay algo Que se necesita Como un pasaporte Para estar con Dios Por la eternidad Lamentablemente Muchas veces Todos cuando muere Un familiar Decimos Allá está en el cielo Nos está cuidando Nos está viendo Nos está ayudando Pues es lo que nosotros Decimos Pero hay alguien Que juzga Que pesa Las palabras Y las acciones Y es el que determina ¿A dónde vamos a tener Que pasar la eternidad? Pero esto que estamos Haciendo aquí El reunirnos En este lugar Tiene un propósito De parte de Dios Para enseñarnos Por medio De lo que aprendemos Aquí De cómo podemos Nosotros Prepararnos Para pasar La eternidad En la presencia De Dios Hay algo Que nunca les he dicho Aquí Y yo no sé Como que ya estoy Empezando a tomar Confianza con ustedes ¿Cuándo se van a morir Ustedes? ¿A quién le va a tocar hoy? ¿Quién se muere En esta semana? ¿Quién no sale el mes? Y como que uno Tiende y dice Hermano Rodríguez Estamos tan contentos ¿Para qué habla de eso? Deberíamos De hablar de eso A toda hora En cualquier momento A la muerte La excluye Todo el mundo De sus pláticas Deberíamos De tenerla presente Todo el tiempo Para poder Prepararnos Porque en cualquier momento Nos vamos a presentar Delante de Dios A mí Dios A mí Dios Me escogió Para conocer Su palabra Y me escogió También para Predicarla Y es mi obligación Predicársela Como debe de ser Porque puede ser Que después De esta predicación O a poco En medio De la predicación Yo caiga Fulminado Aquí Yo le he pedido Al Señor Señor Yo quisiera Morirme Predicando O orando Que cuando Esté orando Ahí me quede Recargadito Donde estoy Que cuando Esté predicando Ahí caiga Porque siento Que es Un momento Muy especial Puede suceder Aquí Puede ser Que al terminar Acá Yo muera Y venga Estar delante De la presencia De Dios Y me diga Tu viste A muchas Salmitas Ahí Para que se Prepararan Y te importó Más el dinero Como a muchos Predicadores Que hacen Un escándalo Y piden Hasta una hora Dinero Y les va dando Una migaja De 15 minutos De palabra Que no le sirve De nada Ahora Eso es lo que Me puede pasar A mi Pero a poco Usted no está Preparado Usted no está Preparada Y se me Muere aquí Hermano Pero se da Si, si se da Que le pasó El otro día Hermanita Aquí Algo le pasó A usted Es verdad No, pero Cuando estaba Allá afuera Salió Le dio Un ataque De asma Aquí Que pudiera Ser de muerte Verdad Ella estando Aquí en el servicio Le dio Un ataque De asma Yo Por allá La encontré Afuera Que estaba Este Sufriendo Vine y lloré Por ella Ahí Pero bien Pudiera haber Quedado muerta Aquí O bien puede Quedar muerto Usted acá ¿Y qué le va A decir Adiós O adónde Se va A ir Ahora yo Quiero Que pongamos Atención En lo que Dice La palabra De Dios Ese libro Que podemos Hasta tenerlo En casa Yo lo tenía En casa Antes de conocer Las cosas De Dios Tenía una Biblia Guadalupana Grandota Preciosa Ahí en la sala ¿Y de qué me servía? No la conocía Me hubiera ido Al infierno Con la Biblia Ahí Hoy estamos Viendo Que dice La Biblia Y la Biblia Dice Que aquellos Que creen Que Cristo Murió Y resucitó Y reciben Aquello Como de parte De Dios Entonces Dios Los mira Y mira El sacrificio De Cristo Mire Yo no le voy A decir Quien Pero aquí Hay alguien Que ha oído Y sabe Que Cristo Murió En la cruz Del Calvario Lo ha oído Muchas veces A poco En Semana Santa De alguna Manera Sabe Que Cristo Murió En la cruz Pero no sabe Que murió En la cruz Para sufrir El castigo Que usted Merecía Para morir Por sus pecados O sea Que Nosotros Deberíamos Haber muerto O morir Castigados Por causa Del pecado Pero si Ha escuchado Acerca De Cristo Que murió O ha visto Un sacrí O ha visto Un crucifijo Y ha visto Ahí a Cristo Crucificado O ha visto Una imagen O una pintura Con Cristo Crucificado Él Estaba ahí Para llevar El castigo Que usted Y yo Merecíamos Y ahí Llevó El castigo Que usted Y yo Merecíamos Fue a la tumba Pero como No tenía Pecado Por él Mismo Se levantó De entre los Muertos Resucitó Y con solamente Que usted Crea Que él Murió Por sus Pecados Y que crea Que resucitó De entre los Muertos Eso le sirve Delante de Dios Para no encontrar Pecado El Señor Porque en el Momento Que la persona Cree que Cristo murió En la cruz Y cree que Resucitó De entre los Muertos Su pecado Es removido Y usted Se encuentra Delante De Dios Y dice Dios Yo no encuentro Pecado En esta persona ¿Por qué? Porque creyó En el sacrificio De Cristo Y el pecado Fue removido Y ahora Y ahora está Delante de Dios Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor ¿Entendemos Hermanos? Oiga esto Los cristianos O pueden ser Los católicos O pueden ser Los testigos De Jehová Los que crean En Cristo Que sus pecados Son perdonados Y crean En la resurrección De los muertos Son justificados Delante de Dios Y luego Tiene que acontecer Lo que estamos Leyendo aquí Que al creer En Cristo Y que nuestros Pecados Son removidos Y creemos Que el resucitó Dentro de los muertos La resurrección De Cristo Nos confiere La nueva vida espiritual Él resucitó Para que nosotros Tuviéramos Vida eterna De manera Hermano Hermana Que al creer En Cristo Tiene que suceder Eso que estamos Leyendo Por eso dice Ustedes Han recibido Fíjense bien Ustedes Han recibido El espíritu De adopción Quiere decir Ustedes Creyeron En Cristo Que murió Y resucitó Su pecado Es removido Y ahora Dios puede Entrar a usted Antes no podía Entrar Porque Su pecado Y mi pecado Le impedían A Dios Entrar a nosotros El mismo Dios Lleva a cabo Un sacrificio En Cristo Jesús Y Cristo Resucita De entre los muertos Dios mismo Proveyó Lo que nosotros Necesitábamos Para estar Con Él Nadie De nosotros Podía tener Méritos O podía Hacer camino A la gloria Tenía que hacerlo Dios Y ahora Y ahora Dice Si usted Ha creído En Cristo Que murió Y resucitó Y ya no hay pecado Ahora es justificado Delante de Dios Pues entonces Dios Que ese espíritu Hace su entrada Y hay una cosa Que nosotros Debemos saber Cuando se habla De pecado En la Biblia El pecado Se manifiesta En el alma No en el espíritu El espíritu Dice la Biblia Que es el soplo De Dios La Biblia Dice que Dios creó Al hombre A Adán Del polvo De la tierra Y teniendo Una forma De barro De arcilla Sopló En él En esa forma De barro Y se convirtió En un ser viviente El soplo De Dios Es el que Lo hizo ser Lo que ahora es Cuando usted O yo Morimos Entonces Dios recoge El soplo Que puso En nosotros Él recoge El espíritu Que nunca se mancha Me está entendiendo Hermano Hermana Esa es una parte Muy especial Esa es una parte Que es Algo de parte De Dios Es parte De Dios El espíritu Que él pone Nosotros Y esa parte Que le corresponde A Dios Que es Dios Mismo El espíritu Ahí es Adonde Dios Que es espíritu Se manifiesta Por eso dice Ahí en Romanos 8 16 El espíritu Mismo O el mismo Dios Que es espíritu Que ahora Viene a nosotros Porque puede Entrar Al no haber Pecado Que le detenga El espíritu Mismo Da testimonio A nuestro espíritu Que somos Hijos de Dios Por eso hermanos Ser cristiano No es cualquier cosa Y le digo Puede ser cristiano Una persona Aunque tenga Diferente nombre En su iglesia En su iglesia Y a veces Nosotros Ignorantes Decimos Estos no pueden ser cristianos ¿Por qué? Por esto y aquello Y más allá Y tú como sabes Si esa persona Leyendo la Biblia Se dio cuenta Que tenía pecado Y se dio cuenta Por la Biblia Que Cristo murió Por los pecadores Y lo cree Y cree que resucitó Entre los muertos Y ahora ya Dios hizo morada En él ¿Qué sabemos Nosotros? Juzgamos Sin conocimiento divino Estamos entendiendo Ahí Entonces dice Ustedes Han recibido El espíritu De adopción Y grave es esto Por el cual Clamamos Abba Padre Y yo le decía Hace un rato Que Los niños Como esa criaturita Que está ahí Estas son de las que Todavía no se mueven ¿Verdad? De donde los deja uno Con el tiempo Ya se empiezan a mover Y cuando menos Acuerda Viene la mamá Y lo encuentra de lado Porque ya empezó A moverse Pero eso de hablar Les tarda un buen rato Y ahí está la mamá Que le dice A ver mijito Diga Papá Y solo se queda La criatura mirando Y sonríe Pero no hace nada Papá Nada Bueno a ver si mamá Mamá Y la criatura Solo le ve Y se sonríe ¿Verdad? Hasta el momento aquel Cuando también va queriendo Abrir la boquita A la misma vez Y de pronto Saca eso Má Y brinca la mamá Salta ¿Verdad? Eso sucede Eso es algo similar A cuando nosotros De corazón Creemos que Cristo murió Y resucitó Sentimos Sentimos el Espíritu de Dios En nosotros Y el mismo Espíritu En nuestro Espíritu Comienza A guiarnos A guiarnos A tener nuestra Primera Comunicación En Espíritu Con Dios ¿Me va a entender? Voy a ir Voy a ir Más despacio Para los que No tienen Mucha Mucha relación Con las cosas De Dios El Señor La hora La hora viene Pero ya llegó Estaba profetizado Que yo iba a venir Ahora viene La hora viene Y ahora es Y dice Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán A Dios En Espíritu Y verdad Y hay mucha gente Que dice Bueno es que voy A orar Con mucho respeto Eso no dice La Biblia Voy a orar Pero voy a orar Con mucha sabiduría Eso no dice La Biblia Entonces ¿Qué dice Hermano Rodríguez? Lo que acabamos De leer Habéis recibido El Espíritu De adopción Como diciendo Tú no sabías Hablar De las cosas Espirituales O sea No es asunto Nada más De decir Yo pertenezco Y voy a mencionar La nuestra A la iglesia En el taller De Jesús El Carpintero Yo pertenezco A la iglesia En el taller De Jesús El Carpintero Eso No tiene que ver Nada Que tú pertenezcas A esa iglesia Tú tienes que creer Que Cristo murió Por tus pecados Y que resucitó Entre los muertos Entonces ya no hay Pecado que estorbe La entrada de Dios A nosotros Y entra Dios Que es Espíritu A lo más profundo A lo más sublime De nosotros Que es el Espíritu Hermanos Yo me doy cuenta De muchas cosas Tengo 45 años Conociendo la iglesia O las iglesias Y hay una iglesia Por ahí Una organización Que hace a los miembros Que juren Ante una bandera Y ya de ahí Ya no se pueden Escapar De esa organización Porque ya juraron Ante una bandera Y les dijeron Que si usted Ya no hace O ya no está Con ellos Usted Ya está En contra de Dios Y hay veces Que dicen Que hasta Firman un contrato Y tanta cosa Eso que tiene que ver Fíjese bien Lo que pasa acá Aquí no entran Asuntos De organizaciones Terrenas Llámese Asamblea de Dios Llámese Iglesia Bautista Llámese Iglesia Apostólica De la Fe En Cristo Jesús Llámese Iglesia Del Cuerpo de Cristo Llámese Como se llame Aquí lo que Vale Y lo que importa Es lo que dice La Palabra de Dios Que cuando una persona Cree en Cristo Que murió Por sus pecados Y cree que Resucitó Entre los muertos Su pecado La barrera De pecado Es removida Y ahora si Hay acceso De Dios A nosotros Antes no había Porque el pecado Se lo impedía Dios hace Su entrada Y nos Declara Justificados Que ya no hay Delito Que condenar Y Dios Entra Hasta nuestro Espíritu Y dice Y dice ahí En Romanos 8 16 El Espíritu Mismo Le da Testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios En el verso 15 Dice Es que ese Espíritu Es el Espíritu Que Que El Espíritu El Espíritu Que 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 nos Adopta Nos declara Adoptados Como hijos De Dios No nos Declara Hijos De Dios Legítimos Porque el único Hijo de Dios Es Cristo Nadie más Nosotros somos Adoptados Pero usted Adopte Un niño Aquí En Estados Unidos Y le tiene Que dar Los mismos Derechos Que a los Que tiene Con su Esposa Entonces Aunque nosotros No somos Hijos de Dios Como el Señor Jesús Porque hablar Del Señor Jesús Como hijo De Dios Es hablar De que es El mismo Dios Manifestado En carne Que ese Jesús Que se vio Era el mismo Dios Hecho hombre Y nadie Puede ser Hijo de Dios Por eso es El unigénito Hijo de Dios El único En su género Me está entendiendo Hermano Hermana Entonces Dice Habéis recibido El espíritu De adopción Has recibido Al mismo Dios Espíritu Que te adopta Y termina Diciendo Ahí en Romanos 8 15 Al final Que dice Hermanos Recibimos El espíritu De adopción Oiga Por el cual Cuando dice Por el cual Dice El cual Habla Guiando Tu espíritu Porque dice Que viene El espíritu De Dios A nuestro espíritu Y nos da Testimonio Que somos Hijos de Dios Cuando Dios Espíritu Viene A nosotros Él toma Nuestro espíritu No nos deja Solos Toma Nuestro espíritu Y hace Lo mismo Que la mamá A ver Usted va a aprender A hablar Con Dios A ver Papá Y por eso Y por eso Dice Él Es el que Dice Abba Padre Dice Hemos recibido El espíritu De adopción Por el cual Fíjese bien Por el cual Es el espíritu No es usted No soy yo El que dice Abba Padre Es el mismo Espíritu Tomando A nuestro Espíritu Que quedó Desconectado Desde el tiempo Que Adán y Eva Pecaron Por eso Cuando nosotros Creemos que Cristo Jesús Murió y resucitó Haga de cuenta Que nos conectan A la electricidad Y ahora Tenemos vida Como un aparato Que ponen ahí Usted puede tener Un aparato Que toca Que se oye música No lo conecta Y usted no escucha nada Pero lo conecta Y se escucha Ya la música Es algo similar Al creer en Cristo Jesús Que murió Por nuestros pecados Y que resucitó De entre los muertos Nos conectan Inmediatamente A la vida eterna Y fluye A la vida eterna Y Dios Que es la vida eterna Dios Que es espíritu Se manifiesta Entrando hasta usted Y agarra Su espíritu débil Débil ¿Por qué hermano Rodríguez? Porque no comía Espiritualmente Estaba secándose ahí Y de pronto Vienen los ríos En sequedales Como dice la palabra De Dios Que cuando vino Cristo Y murió por nosotros Y resucitó Mire lo que dice aquí Habéis recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Una vez más Grave El espíritu El espíritu Viene a su vida Entra a su espíritu Y es De adentro Que empieza La regeneración O el nuevo nacimiento O la vida cristiana Por eso Nosotros No debemos Les decía Ayer o antes de ayer Que nosotros No debemos Hacer santos A la gente Como hermano Rodríguez Es que hay pastores Y hay hermanos Quítese esto Y usted va a agradar A Dios Póngase esto Y va a agradar A Dios Que estamos haciendo Estamos Queriendo Ponerle techo A este edificio Que ya Se le acabó El techo Y ya con eso Poniéndole el techo Le decimos Que está nuevo Cuando todo Ya está viejo Yo me he sorprendido Acá en Estados Unidos Un día pasé Y estaban Este Destruyendo Una gasolinera Y yo no le encontraba Nada malo A la gasolinera Para mí Me parecía Como nueva Esa gasolinera Estuviera allá En mi tierra Sería una De las mejores Pero estaba En Estados Unidos Y la Tiraron Y la quitaron Porque querían Ponerle ahí Un lugarcito Para vender Refrescos Sodas ahí No tenía Esas tienditas Que tienen Y sacaron Todo Y lo quitaron Y lo tiraron Para solo Poner una tiendita Ahí Y yo decía ¿Para qué Quitan todo eso Hombre? Pues acá Que hagan La tiendita Ahí por un lado Pero se iba a ver mal ¿Verdad? Lo demás Viejo Y la tiendita Nueva Y dijeron No Que bueno Por los americanos Mejor arrancamos Todo Y lo ponemos Todo nuevo Decían allá En mi tierra Que aquí en Estados Unidos Eran mejor que nosotros Porque acá Se ponen unos zapatos Unos días Y ya no les gustó Porque ya se los puso A varios días Y los tira Y se compra Otros nuevos Puede Puede Y allá en mi tierra Dicen Mira te compran Unos huarachas Y Se desgasta La suela Y te compran Un pedazo De llanta Y al rato Se dañan Las correas Y te compran Un pedazo De cuero Y hacen correas El asunto Es que todo el tiempo Están así Y el país Está en la miseria Porque no hay trabajo Para los demás No se producen Muchas cosas Y acá nosotros Hermanos Veamos lo que dice La palabra de Dios Hemos recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre La obra Del hombre De parte de Dios No viene de afuera La obra En la persona No viene Por el predicador O por los hermanos O por las hermanas Que a veces Nos entretenemos En ver Las personas A ver como viene A ver si Este es salvo O no es salvo No hermanos Usted está viendo Por fuera Está equivocado Vea por dentro Pues no puedo Entonces no vea nada Déjele a Dios Él sabe Quien es salvo Y quien no es salvo Pero la obra Comienza por dentro Por eso dice Hemos recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Es el espíritu De Dios Que en cada uno De nosotros Viene a nuestro Nuestro espíritu Toma nuestro espíritu Y le dice Mire usted Sígame Usted nada más Dispóngase Yo voy Como el que le hacen La oración del pecador A ver repita conmigo Señor Jesús Te doy gracias Porque moriste en la cruz Y el otro Lo repitiendo ¿Por qué le hacemos A veces Esa oración? Yo casi no la acostumbro Pero si yo voy A Centroamérica Cada noche Tengo que hacer Esa invitación Porque allá La gente Está muy acostumbrada A eso Pero ahí hermanos Nos dice La palabra de Dios Que viene el espíritu A nuestra vida Y toma Nuestro espíritu Y lo comienza A guiar En lo que son Las cosas Espirituales Podemos perder El tiempo Todo un año Queriendo Enseñar A la gente Muchas cosas Pero si no Le enseñamos Estas cosas Para que ese hermano O esa hermana Crea Y dé lugar A que el Espíritu Santo Entre a él O a ella Y le tome De su espíritu Y cambie De la noche A la mañana Y sean cambios Reales Porque solamente Esos cambios Son los que duran Por siempre No sé si me está Entendiendo Uno puede decirle A alguien Sabe que usted Ya está bien Porque ya dejó De hacer esto Usted está bien Porque ahora Hace esto Y al rato Los estamos Condenando Porque ya hicieron Otra cosa Es que nosotros Pensamos Que quitándoles O poniéndoles Ellos podían Hacer eso Pero si Buscáramos Que esa persona Creyera en Cristo Y recibiera Al Espíritu Allá en esa persona Y que el Espíritu Le guiara Por eso Cuando dijo Cristo La hora viene Y ahora es Cuando los Verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En Espíritu Y verdad Mucho hemos leído Esa Escritura Mucho hemos oído Esa Escritura Y el Señor Estaba introduciendo Una nueva forma De adoración A Dios Una forma Que nadie Practicaba ¿Por qué? Porque Cristo Todavía no había muerto Porque el Espíritu Santo No había venido Ahora iba a comenzar El nuevo pacto Ahora Iba a empezar Esta nueva forma De hacer las cosas Dios En el ser humano No sé si me explico Dijo Cristo La hora viene Ahora es Cuando los Verdaderos Adoradores Fíjense bien Adorarán al Padre En Espíritu Y verdad Y es que aquella mujer Le dijo Señor Según ustedes Los judíos Hay que adorar En Jerusalén Y aparentemente Los judíos Estaban mejor Porque ya los Samaritanos Era una mezcla De judíos Y gentiles Pero como quiera Los samaritanos Tenían Ahí un lugar Donde adoraban Y los judíos En Jerusalén Y me gozo Y le doy gracias A Dios Por esa respuesta Del Señor En Juan capítulo 4 A la mujer samaritana Que le dijo Señor Y yo no creo Que fue la mujer samaritana Que tuvo la idea Yo creo Que fue el mismo Dios Que la indujo A preguntar aquello Para que usted y yo Tuviéramos la enseñanza Porque la mujer Le pregunta Yo creo que Inspirada por Dios Maestro Donde se debe Adorar En Jerusalén O acá O acá En Samaria Y le dijo El Señor Mujer Ya ni en Jerusalén Ni en Samaria ¿Cómo está eso Señor? Es que ya no se trata De un lugar De adoración No se trata De donde Fíjese bien Sino de como No se trata De en que lugar Sino de que manera Me está entendiendo hermano Y es lo mismo Y es lo mismo aquí No se trata De este lugar No se trata Del nombre De la iglesia Se trata De que sea Acá dentro Por allá En primera De Corintios 6.19 Le dijo El apóstol Pablo Inspirado Por el Espíritu Santo A la iglesia En Corinto ¿O ignoráis Que dijo Que sois Templo Del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Mora en vosotros Fíjese Dice No ignoren Que son El templo Del Espíritu Santo Todos ustedes Son el templo Del Espíritu Santo Quiere decir Que el Espíritu Santo Se mueve Entre nosotros Para movernos Para guiarnos Como es La voluntad De Dios Cada uno De nosotros Debemos ser Corderitos Donde nos está Moviendo El Señor Jesús A una misma voz ¿Se recuerda De lo que sucedió En Hechos Capítulo 2? Dice Estaban todos Juntos Unánimes Y de pronto Se escuchó Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba Y se llenó Aquella casa Del poder De Dios Y comenzaron Todos 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 Hablar en otras lenguas Como el Espíritu Que estaba en medio De ellos Les daba Que hablasen El Espíritu Entre nosotros Para guiarnos No para guiarnos En nuestro intelecto No para guiarnos A ver como veo Yo las cosas No Para guiarnos Desde nuestro Espíritu Y si nos dejamos Guiar desde nuestro Espíritu Todos estaremos Como en la mejor Orquesta Como en la mejor Orquesta hermano Que son muchísimos Músicos Y cada uno Toca una nota Y cada uno Tiene diferente Instrumento Pero todos ellos Hermanos Forman una Melodía Agradable Estamos entendiendo Eso es algo Muy importante Por eso usted Ve tantos problemas En las iglesias Porque desde el principio El que tiene la batuta El director Ahí de la Orquesta El pastor No sale bien Porque no está Dedicado No está consagrado No sabe De las cosas Espirituales Y le da la batuta Por donde el quiere Y por eso Cada quien Este Da un sonido Por un lado Y por otro A un tiempo A otro tiempo Y los que saben De música Saben de eso Cuando empiezan Usted se fija Cuando van a empezar Una canción Hasta en el mundo Acá Ahí están Y le dicen Y usted ve que A veces el de la Batería está Uno, dos, tres Le pega ahí Con el palito ese Para dar el tiempo Y entran a tiempo Y si de pronto Uno se duerme un poquito Se le pasa un tiempo Y ya se oye Tu, 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 tu Ya no salen bien El Espíritu Santo Está en medio nuestro No nos olvidemos No lo ignoremos El Espíritu Santo A la vez Trabaja en cada uno De nosotros Como lo vimos Individualmente Él trabaja en nuestra casa En el trabajo En la calle Individualmente Como que estamos Practicando Allá el Espíritu Nos pone a practicar Y cuando llegamos Acá Entramos todos A tiempo Ya donde nos dirige El Espíritu Santo A todos Empezando por el predicador Y como le digo Donde quiera Que haya problemas Y dificultades Y celos Y contiendas Y todo eso No está El Espíritu Santo Dirigiendo Cada quien Se va por donde quiera Dice la palabra Dice la palabra de Dios Cuando no había rey en Israel Cada quien Hacía lo que mejor Creía que estaba bien Gloria a Dios Estamos entendiendo Una vez más Recuerde lo que leímos ¿Se acuerda que leímos? ¿Con que comenzamos? Romanos 8.15 Donde dice Habéis recibido El Espíritu de adopción Grábate esto hermano Hermana Esto es de Dios Esto lo dice la palabra Si tú lo crees Vas a tener Una experiencia gloriosa Aunque no sientas Nada acá Ya te vas marcado Desde adentro Es tremendo Lo que sucede Hay personas Que pueden decir O que los invitaron Acá Y que por no Hacer sentir mal Al primo Al hermano Al amigo Y vienen a la iglesia Y dicen Al cabo nada más No voy a poner atención Al cabo nada más Voy y ya no vuelvo Mira en cualquier momento No sabes Ni en qué momento Te marcó el Señor Y ya no te lo escapaste Pero ya no voy a volver Eso es lo que tú dices Te vas a aguantar unos días Y al rato vas a tener necesidad Porque te va a hacer falta Porque te va a hacer falta Aquello que ya recibiste Gloria a Dios Venga conmigo Y vamos a Juan capítulo 4 Gloria a Dios Aleluya Vamos a aprender Y oiga que esta tarde Alguien puede tener Una experiencia Gloriosa Alguien puede tener Una bendición especial Y luego a veces Los que predicamos La palabra de Dios O los que abren servicios Los que dirigen Como que dicen Bueno a ver A quien le irá a tocar No como que a quien le irá a tocar A ti te puede tocar No es que yo soy El que dirijo Soy el que predico Y piensas que eres intocable Y no te gustaría Que te tocan Porque si piensas Que a ti no te toca O que tú no te dejas tocar No me servirías Como líder No me servirías Como dirigente Me servirías Si fueras tocado Por el Señor David el salmista Se dejaba tocar Por el Señor Y hasta la esposa Cuando lo vio Danzando allá Bajo el poder de Dios Que dijo No le da vergüenza Al rey Andar haciendo esas Cosas ahí Y el dijo Si esto me hace Servil a tus ojos Mas vil me voy a hacer Voy a dejar Que el Señor Tome mi vida Y el haga Lo que el quiera Conmigo Al fin El es el dueño Ya lo tenemos Juan capítulo 4 Versículo 23 A poco hoy Recibimos Algo de parte de Dios Que nos mejora La forma de adorar a Dios La hora viene Ahí comienzo La hora viene Parece que fuera Un futuro lejano Pero dice La hora viene Y ahora es Que quiere decir La hora viene Porque yo estoy Aquí Hablando con ustedes Dijo el Señor Y ahora es Porque ahora que yo vengo Y muero en la cruz del Calvario Y resucito De entre los muertos Esto se lleva a cabo Esto es una realidad La hora viene Y ahora es Ya en estos días Se hace una realidad Para todos ustedes Que se iba a ser Una realidad Para todos La hora viene Y ahora es Note aquí Cuando los verdaderos La verdadera manera De adorar a Dios En otras palabras Ustedes habían adorado De una manera Pero ahora van a tener Que adorar De esta manera La hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre ¿De qué manera? En espíritu ¿Por qué en espíritu? Porque ahora Se recuerda Lo que dijo En Romanos 8.15 Han recibido El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Entonces Es cierto Que hablamos español Y podemos Orar en español Yo no sé Si alguno de ustedes Que ya me conoce De más tiempo Cuando yo Vengo a orar Por una persona Hay un momento Que le digo Solo dígale Aleluya 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 Y alguien Me puede criticar Y puede estar diciendo Miren Está buscando Que repita lenguas Yo no estoy buscando Que repita lenguas Ese es Su lenguaje De español Y no conoce Otro Pero yo quiero Conectarle Con el lenguaje Del espíritu Y le digo Solo diga Aleluya Aleluya Pero por qué Porque si usted Ora Como comúnmente Ora Se le va a pasar La bendición ¿Por qué hermano? Bueno Vamos a orar Y pasamos todos A orar Y al pasar a orar Señor Te doy gracias Por el caballo Aquel que me diste Señor Te doy gracias Este por el carro Que voy a recibir Señor Te doy gracias Gracias por el trabajo No venga a decir Esas cosas Porque con eso No se va a conectar Espiritualmente Con Dios Seguirá orando De la misma manera Antigua Pero entonces Entonces Tiene que darse cuenta Que ahora ya Tiene al Espíritu Santo De Dios En usted Y lo que tiene Que hacer Es lo menos Que repita Las palabras En español Que usted sabe Porque la mente Se ocupa Aunque es tan rápida Tan ágil Sin embargo Se ocupa Y empezamos A acomodar Palabras Y ahí nos entretenemos Cuando ya esa No es la manera Nueva La correcta La verdadera Dice el Señor Ha llegado El momento Dice cuando Los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En Espíritu Y verdad Que dejen Que el Espíritu Los tome De su Espíritu Y los guíe En oración Eso fue lo que hizo El Espíritu Santo El día de Pentecostés ¿Me entiende? Ahora Ahí en Pentecostés Los hizo hablar En diferentes idiomas De los mismos Que estaban ahí Y aquí lamentablemente Muchos enseñadores Dicen No son lenguas Angelicales Son idiomas Pero es que ahí Lo que Dios quería Es que dieran Testimonio O Dios quería Dar testimonio A través de aquellos Siervos que tenía A todos los judíos Que venían a Jerusalén De diferentes partes Del mundo Y que hablaban Otro idioma Y dijo Dios Esto se tiene que dar cuenta Que mi poder Está aquí Y voy a hacer Que estos galileos Que hablan un solo idioma Empiecen a hablar En los diferentes idiomas De ellos Para que descubran Que aquí hay poder Ese era el asunto Pero no lo vamos A dejar así Decir Eran idiomas Los que le dio Porque después Ya no era necesario Que hablaran En los idiomas Y muchas otras veces Se manifestó El poder de Dios Y ahí ya vienen Otras cosas Hay veces que No necesitan Ni hablar Hay veces que gime Hay veces que se retuercen En el piso Cosas que suceden Pero es la presencia De Dios Entonces Nosotros Debemos Entrar ya Al nuevo Orden De la adoración No sé si me explico ¿Cuál es la adoración De la adoración? Entonces Entonces hermanos Hermanas Entremos En ese Nuevo orden Y usted se va a quedar Sorprendido Usted se va a quedar Sorprendida No hace mucho En El Salvador Una hermana Dice que Iban en el Autobús Y allá es muy común O era Porque ahora creo que Ya los están poniendo En orden Era muy común Que se subiera Uno Dos O tres Hombres A asaltar En el autobús Y dice Vimos que se subieron Unos jóvenes Allá Y empezaron Inmediatamente Sacaron unos cuchillos De este tamaño Y empezaron A picarle las costillas Algunos O sueltas El dinero O No, no Mejor suelta el dinero Y ahí van Soltando el dinero Y dice La hermana Dice Y ya venían Cerca de mí Y yo le dije Señor ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ella dice Yo solamente sentí Que yo me iba a poner A hablar en lenguas Y dice Antes que llegaran Conmigo Me puse a hablar En lenguas Y empecé A glorificar a Dios Dice Ya no me di cuenta De nada Yo solo sentí Que el Señor Me tomaba Y yo Hablaba en lenguas Y glorificaba a Dios Y cuando abrí los ojos Toda la gente Sorprendida Que a mí no me hicieron nada Y a todos Les robaron el dinero Y a usted señora ¿Por qué no le hicieron nada? Yo no sé Yo me puse A alabar a mi Dios En espíritu Y a mí no me asaltaron Qué precioso ¿No? Entonces acuérdese Adorar a Dios Adorar a Dios en espíritu Es dejar que Dios Espíritu Que ahora tiene lugar En su vida Porque usted creyó En Cristo Que murió Por sus pecados Y que resucitó De entre los muertos El pecado fue removido El pecado fue removido El Espíritu Santo Esto es algo muy hermoso Esto es algo muy hermoso Ya no era ni en Jerisim Ya no era ni en Jerusalén Ahora era en el Espíritu Bendito sea el nombre poderoso del Señor Ponga atención aquí Y abra su Biblia Juntamente conmigo En Primera de Corintios 6.19 Ponga atención a la palabra de Dios Y ahí vamos a terminar Oiga cómo se pasa el tiempo Qué precioso es meditar en la palabra de Dios Y descubrir Qué es lo que Dios nos quiere enseñar Dice así En Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Cuando lo tenga Dice amén Dice así O ignoráis Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Oiga esto También quiere decir No ignoren Que ustedes Son el templo Del Espíritu Santo Lo que leímos allá en Romanos 8.15 Has recibido el Espíritu Santo Llamó ahora en ti el Espíritu Santo Y dice no ignoren Que ustedes Que ustedes son el templo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Ha hecho morada en ustedes Y dice el Espíritu Santo Y dice el cual está en ustedes El cual tienen de Dios Y termina diciendo ¿Qué? ¿Qué dice enseguida? ¿Qué quiere decir eso? Que no sois vuestros No somos De nosotros mismos Tú no eres de ti ¿Cómo hermano? ¿Cómo está eso? No, tú no eres Propiedad tuya Creíste en Cristo Que murió Murió Para sufrir tu castigo Te compró Al morir por ti Te compró Eres pertenencia de Él Al comprarte El Espíritu Santo Viene a ser morada Porque eres pertenencia de Dios Te compró Con la sangre de Cristo Pagó el precio Con el sacrificio de Cristo Ahora eres de Él Ahora toma lugar En ti Como propiedad suya Ahora toma lugar en ti Por eso dice Ya no eres vuestro Y yo les digo hermanos No estamos viviendo Como debe de ser Para comenzar Que difícil Si yo tengo una iglesia O si yo rento un lugar Y tenemos ahí Tres días a la semana de servicio Ah como me cuesta Hacerlos que vayan otro día ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron Al día que van Y no los hace ir usted Y sufre ni batalla Ni se desvela Ni vospesa Ni Tremendo No los puedo sacar de ahí Y al final dice Pues que total Yo le digo que si Que vengo mañana Total no me aparezco ya Pero Entonces Estás ignorando Que el Espíritu Santo Mora en ti Te estás revelando No estás respetando Al que te compró Se está revelando El muerto Mira que tremendo ¿Verdad? Piensa que es de él Piensa que puede hacer Lo que quiera No señor No puede hacer lo que quiera Dijo el apóstol Pablo Todo me es lícito O sea Dios no me pone un cerco Dios no me encierra ya Dice Todo me es lícito Puedo tener acceso a todo Pero no todo conviene Yo me he quedado sorprendido Allá un hermano Me regaló una yegua Allá en Michoacán Él está en Los Ángeles Y un día me dijo Hermano No quiere tener un caballo Allá en Michoacán Le digo pues no pensaba Pero Le regalo una yegua fina Ah bueno Ah llevo el caballo allá Y había mucho monte verde ahí Y yo dije Pues ya con este caballo Voy a mantener limpio aquí Y si Empezó Y empezó a agarrar Una hierbita ahí Hasta pegar al piso Dije Ay con este animalito Voy a tener bien limpio aquí A los ocho días llegué Y un montón de hierba aquí Otro montón de hierba allá Otro montón de hierba allá Le digo al vecino allí ¿Y por qué no se traga esto el animal? No Es que él se come lo que le guste Lo que no se lo come Ah que bueno Perdón No le digo caballo Ni mucho menos Pero hay veces que nosotros Nos comemos lo que queremos ¿Verdad? Pero no somos dueños De nosotros mismos Nos compraron Y dice Hay que glorificar Ahí dice algo más enseguida Glorificar Porque habéis sido comprados Por precio Le costamos Cabos al Señor ¿Qué dice? Glorificar Glorificar Glorifica a Dios Pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Y yo creo Los cuales Son de Dios Tu espíritu es de Dios Tu cuerpo es de Dios Viene el Espíritu Santo Toma tu espíritu Que es de Él Y empieza a trabajar Y eso se manifiesta A través del cuerpo Estamos entendiendo hermanos Gloria a Dios Hagamos algo Y aquí es donde ponemos a prueba Si lo que se habla Es de Dios Fíjense bien Yo voy a empezar A hacer cosas Que hace tiempo No hacía Y yo quiero invitar A alguien Que sienta Que le gustaría Tener un cambio En su vida A mí no me gusta Presionar a nadie A mí me gusta Dejar que la gente Escuche Cuando viene A la iglesia A mí me gusta Dejar que los hermanos Oigan la palabra Crean a la palabra Y se acerquen a Dios Con todo su corazón Pero con lo que Hemos aprendido En este día Con lo que hemos leído En este día Creo que la mayoría Estamos conscientes De que lo que leímos Está en la Biblia Y que lo que el hermano Rodríguez dijo Era para respaldar Lo que está ahí En la Biblia Yo quisiera invitar Pero pónganse Primeramente de pie Los que puedan No las mamás Que tienen niños En brazos Pero todos los que puedan Pónganse de pie